Yo estoy como contenta para ver cómo voy a ir en nuestra lección Y no, yo como así, yo voy a comer pollo normal Pero ni el ojito así, él estaba por la ventana y eso Yo voy a comer, no, no, no Y mi mamá siempre digo que si yo voy a ir bien, estoy bien No, yo para comer mi familia y esto Y yo estoy como victimizador Yo soy este tipo de victimizador Mi mamá siempre, ella siempre Están todavía dos muchachos Y mi mamá cuando tenía demasiado decía Mira, no voy a cocinar nada, aquí te voy a dejar tal cosa en la cocina Ay, chévere, grande Miren, así sea para que acompañe con algo Siempre Mi mamá es ese tipo de vecinos que te da de todo Había unos vecinos que sí hubo un problema inconveniente Porque no sabían cómo criar a los niños Que era el único, se ponía en toda la puerta y con la piada Y pedía, se apoyaba Pero el resto todo chévere Y el señor, el dueño era una mujer Y el dueño era una mujer Y aquí ya todavía están las cosas guardadas Y aquí no solo Porque era lavadora O sea, aquí es un solo Y aquí empecé a ir inmediatamente Y ahora Las trabajadoras Y así Y mi mamá Y qué decía No vedo No vedo No. No du thru No No Way No hay No 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 Cuando No No ¡Suscríbete! 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 ¿Se lo dijo? ¡Sí! ¡No! ¡Alegar también! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Alegar cauto! ¡Suscríbete! ¡Por eso sí que ella cambió! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Alegar! ¡Ahí había cambiado de poesón! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí fue donde se quedó! ¡Y el cambio del tema! ¡Sí! ¡Alegar! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.